Un ladrón intentó robar autos y fue detenido. Fue captado por las cámaras del CON cuando intentaba abrir vehículos estacionados sobre la calle Rivadavia. La policía lo atrapó en el lugar. Un sujeto fue atrapado por la policía cuando intentaba abrir autos estacionados sobre la calle Rivadavia, con la intención de robar pertenencias o sustraer los vehículos de la vía pública. La secuencia fue seguida por el Centro Operativo de Monitoreo, que visualizó y dio seguimiento de un sujeto que intenta abrir autos en la zona céntrica, según informaron. De inmediato, los operadores dieron aviso a la policía, que en pocos minutos llegó al lugar del hecho y detuvo al delincuente. El ladrón ya se encuentra a disposición de la justicia. Volvieron a robar en un kiosco del barrio El Quinto. Ocurrió días atrás a la madrugada en Santa Clara al 334. Delincuentes se llevaron dinero, mercadería, un televisor y hasta la comida de la heladera. Dos delincuentes irrumpieron en un kiosco del barrio El Quinto y sustrajeron todo lo que encontraron, mercadería, dinero, un televisor y hasta la comida de la heladera. El hecho ocurrió en la madrugada a las 2 y 15 aproximadamente, momento en que caía una copiosa lluvia en nuestra ciudad, que tal vez ayudó a los ladrones. La víctima se trató de Teresa, una querida vecina del barrio que tiene un comercio en su vivienda. Según detalló una vecina de la mujer al medio del civismo, los ladrones entraron por la ventana del kiosco ubicado en Santa Clara 334. Con total impunidad se tomaron su tiempo de revisar toda la casa y su negocio. Se llevaron la plata del kiosco, mercadería, los cigarrillos, una tele y hasta la comida de la heladera, remarcó con indignación. Además, contó que Teresa es jubilada, trabaja en su kiosco absolutamente todo el día, mientras hace rosarios para vender. Estos rateros la arruinaron, es imposible para ella reponer todo lo que le robaron para poder seguir trabajando, sostuvo. Además, dijo que es el cuarto ilícito que sufrió en los últimos cinco meses. Estamos cansados, de verdad cansados de que siempre la pague el laburante, apuntó.